Este beso entrega la iglesia para ti, fruta que has de comer mañana. Guadalajara se brilla porque estoy en el día de crecer en una tierra que canta. Me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos. Y ahora flota tu vista, esos ojos detrás del cristal, son dos negros cautivos cruzando el mar. Por la noche estaré sola en la selva, ¿qué voy a hacer esperando que vuelvas? Me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa y decirte al oído secretos. Y ahora flota tu vista. Me llevas contigo, prometo ser ligera como la brisa. Y aunque tú ya no estés aquí, te sentiré por la materia que me une a ti. Por la materia que me une a ti. Por la materia que me une a ti. Se me alegra. 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 Se me alegra.